Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física Partícula. Hoy vamos a cubrir un poco de modelos de física de partículas, mecanismos de cómo se genera la masa en los neutrinos, en el contexto del modelo estándar y de teorías que extienden al modelo estándar, o sea, teorías más allá de la física del modelo estándar. Comenzamos con esto, vamos a compartir. Ya, entonces, una de las cosas importantes, vamos a ir al grano porque después vamos a hacer ejercicios para la prueba del bien, entonces va a ser una clase relativamente sencilla y córtala de esta parte de neutrinos, pero eso no quiere decir que no sea interesante. Entonces, una de las cosas que tenemos que acordarnos cuando vamos a hablar de los neutrinos es que dentro del contexto de las partículas o los tipos de partículas que podemos tener dentro del modelo estándar o dentro de que son partículas que son compatibles con la realidad especial, en el caso de los espinores que eran partículas con espin entero, cementero, nosotros podíamos encontrarnos con dos tipos de posibles campos, los campos que eran espinores de Dirac o espinores de Mayorana. En cada uno de ellos tenía un laranjiano asociado a la partícula en principio, pero había una diferencia trascendental entre una y otra. En el caso de los espinores de Dirac, nosotros teníamos que estaban compuestos básicamente, por llamarlo así, por dos tipos de campos independientes, esencialmente, el campo chi, que es un biespinor left-handed, y el campo ji, que es un biespinor right-handed, y que básicamente el término que los mezcla es el término de masa. O sea, cuando uno tiene una partícula tipo Dirac, el término de masa va a ser un término de acoplamiento entre los chi y los ji. Mientras, por otro lado, los espinores que eran del tipo Mayorana, ellos utilizaban la mitad de información que su contraparte Dirac, ya que el espinor está compuesto por, por ejemplo, un espinor left-handed chi, y en vez del espinor right-handed chi, aparecía el espinor conjugado de carga, que aparecía con esta matriz C, el operador C, que nos permitía escribir, en el caso de una partícula que estaba cargada eléctricamente, cómo fuese el laranjiano y la ecuación de movimiento de esa partícula con carga opuesta a la partícula original. ¿Cuál es una de las particularidades que tienen las partículas tipo Mayorana? En principio, este tipo de partícula, o por lo menos al nivel del espinor, es que el espinor conjugado de carga es igual al mismo espinor, a diferencia de que el caso de que el espinor conjugado de carga del espinor de Dirac, tenía un término menos y sigma 2, chi, c, chi conjugado, perdón, lo voy a poner aquí porque ahí no se nota, digamos, si yo tengo un espinor, está en rojo, ahí, yo tengo un espinor psi, que está compuesto por chi y chi, si yo conjugo carga, básicamente esta cosa me iba a tirar un término que era de la forma y sigma 2, chi conjugado, y el otro era menos y sigma 2, chi conjugado. De tal manera que se notaba de inmediato que en el otro caso, en el caso de Mayorana, la conjugación de carga dejaba el mismo espinor sin ser afectado. ¿Por qué estamos hablando de este tipo de partículas? Primero que nada, estamos hablando de ellas porque, como nos vamos a centrar en los neutrinos, los neutrinos al ser partículas fermiónicas, después del rompimiento de la simetría, que no tienen carga eléctrica y no tienen ningún otro tipo de carga, entonces podrían ser descritos por espinorias, ya sea espinorias de Dirac o espinorias de Mayorana. A diferencia del caso del electrón, solo puede ser, o partículas cargadas eléctricamente, que son todo el resto de los fermiones que hay en el modelo estándar, tienen que ser en la forma de un fermión de Dirac. Lo único es que no se sabe bien si pueden ser de Mayorana o de Dirac, son los neutrinos. Por eso es el punto que se... Por eso estoy introduciendo de nuevo, recordándole eso. Si nosotros estos laranjianos los abrimos en términos de sus componentes quirales, o sea, sus componentes left y right-handed, básicamente nos dábamos cuenta que los términos de masa tienen una forma bastante particular. En el primer caso, como les había comentado, el término de masa es una mezcla o un templo donde acopla los términos left-handed con los right-handed. Aquí, chi, daga, chi o chi, daga, chi. Y eso visto de los puntos de vista left y right sería como psi, left, barra, por psi, right, y el otro psi, right, barra, psi, left. Entonces, en este caso, en el término de Dirac, vamos a tener estructuras que son left, right, uno barrado y el otro uno barrado. Mientras que, en el caso de Mayorana, dependiendo si nuestro espinor está compuesto solo por campos chi o por campos chi, la estructura es un poquito distinta. La estructura nos mezcla estructuras de este estilo. Psi, daga, left, por psi, conjugado de carga left, más psi, conjugado de carga, daga, left, y psi, left, y lo mismo con el right. Básicamente, en el caso de los espinores de Mayorana, no es necesaria la contraparte right-handed si es que el campo está compuesto sobre o por left-handed y viceversa. Son términos que bajan solitos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de estos dos tipos en particular y por qué no estamos fijando en los términos de masa? Porque, dentro del modelo estándar, como está estipulado en el modelo estándar, los neutrinos tienen masa igual a cero. Aunque ya vimos en la clase anterior de que las oscilaciones de neutrinos dicen que eso no ocurre. Entonces, en principio, en el modelo estándar, el lagrangiano de un campo de neutrinos formalmente simplemente basta su parte left-handed. O sea, yo puedo tener el término que es neutrino left-handed y gamma mu de mu neutrino left. Ya que el término de masa le da lo mismo, ya que sea como tiene masa cero, no necesita tener una contraparte right-handed y con este término igual a cero tampoco necesitamos tener estas estructuras tipo espinor de Mayorana. Simplemente, en el caso del modelo estándar, el neutrino basta y se escribe como un espinor, se puede escribir como un biespinor directamente. Biespinor y no es necesario que sea de Mayorana o directo por el hecho de que tiene masa cero. Bien, ahora, ¿cómo esto entra en el contexto del modelo estándar y de la masa de los neutrinos en sí? En principio, el modelo estándar tiene un grupo de simetrías, las simetrías de gauge del modelo estándar, ¿se acuerdan? Standard model, básicamente una combinación de tres, antes del rompimiento espontáneo de simetría es una combinación de tres grupos, SU3 de color, U2 para los campos left-handed y U1 de hipercarga. Esto es lo que se conoce como la estructura de gauge y son básicamente simetrías locales. La conservación del número leptónico, por ejemplo, o la conservación del número bariónico son simetrías globales y en el caso del modelo estándar, como los neutrinos tienen masa cero es una simetría accidental, no es una simetría que venga asociada con una fuerza. O sea, que aparezca el número de conservación del número leptónico no hay ninguna fuerza que refuerce el hecho de que ese objeto se tiene que conservar. Entonces, en este caso, dentro del, usando solamente las partículas del modelo estándar, yo, cuando estudiamos el sector de Higgs para darle masa al electrón, al movimiento y al tau y que el neutrino se quedara sin masa, habían dos tipos de estructura que nosotros utilizábamos para poder acoplar el Higgs a los fermiones del modelo. Primero que nada, teníamos el término que era L barra H que cuando lo estudiábamos en su momento, la estructura que formaban era un cinglete de SU2, ya que el L barra transforma como si fuera un objeto traspuesto y el H como un vector, entonces era el producto punto de un vector por un vector traspuesto e invariante ante ese tipo de rotaciones, pero la combinación de estos dos tipos de campo nos da un objeto que tenía hipercarga más dos, entonces por eso era útil acoplarlo con un electron right-handed con hipercarga menos dos porque nos da un objeto que era invariante ante SU3, SU2, plus U1, que esas son las simetrías del modelo estándar. Entonces, este tipo de objeto a pesar de que no tiene una dependencia fuerte de SU2 porque va a ser un cinglete, va a ser como un número para SU2, tiene hipercarga y por lo tanto no es un objeto que es invariante ante las transformaciones de estos tres grupos. Necesitamos un tercer campo. Por otro lado, también tiene un espinor barrado y lo haría un índice espinorial que estaría suelto que tampoco nos sirve del punto de vista del laranjeano. Ahora, en su contraparte, en su momento cuando introdujimos el término de masa para los quarks, teníamos un término que era quark barrado y un quark up right-handed, por ejemplo, para el caso de los quarks, si extendemos ese término aquí el barrado, perdón, para el caso de los leptones, nosotros podemos construir un término que es L barra H virgulilla, recuerden que H virgulilla significa I tau 2 H conjugado y si analizamos las cargas o la forma de cómo convierte esa combinación de campos, de nuevo, actúa como un cinglete de SU2 por la forma que tiene, pero del punto de vista de hipercarga tiene una combinación que se cancela, por ejemplo, el Higgs tiene hipercarga más 1, el Higgs virgulilla va a tener menos 1, los leptones los leptones tienen hipercarga menos 1 y el leptón barrado significa que tienen más 1, por eso aquí sale un más 2 combinado, ese con ese nos dan más 2, pero en este caso yo tengo un menos 1 y este que recién acabo de hacer el cálculo me da un más 1, la combinación de 1 con menos 1 nos da hipercarga 0, o sea, desde el punto de vista de la simetría del modelo estándar, ese objeto que está ahí L, H, virgulilla, no tiene ni carga de CO2 ni hipercarga, es un cinglete en el contexto de la simetría de Gage, pero tiene un espinor metido ahí en el L, por lo tanto no es invariante de Lorenz porque tiene un índice espinoría dando vuelta, pero eso ya nos da una ventaja comparativa para poder tratar de construir un objeto que pudiese ayudarnos a darle más a los neutrinos, debido a que dentro del L existe el neutrino left-handed y el electrón left-handed y aparte en el H hay una estructura que va a favorecer a la masa del neutrino. Esto estamos viendo cómo poder construir un objeto así. Entonces, uno de los objetos que uno puede construir dentro del modelo estándar con solamente los campos del modelo estándar se le llama el operador de Weinberg de dimensión 5 y la gracia es que como este objeto transforma como SU2 cinclete y como U1 con 0 su objeto traspuesto va a ser exactamente igual y el índice espinorial va a estar contraído el de este con el de acá de tal manera que esto que está acá es un escalar y formalmente podría ser parte de un Lagrangian no rompe ninguna simetría del modelo estándar está completamente tranquilo desde ese punto lo único que tiene de complicacado es que si acuerdan los fermiones el L del punto de vista de dimensiones espaciales tienen dimensión 3 medios el H tiene dimensión 1 en energía y eso significa que este objeto que está acá tiene dimensión 3 más 2 o sea 3 medios más 3 medios nos da 3 1 más 1 más 2 tiene dimensión 5 y lo que sabemos es que un laranjiano solamente puede tener dimensión 4 para que se comporte bien no hemos visto qué significa que se comporte bien pero todos los laranjenos que hemos visto tienen combinaciones de 4 campos pero con campos que son 4 escalares como cada uno lleva un GB tiene unidad de 4 GB entonces la única forma de transformar este objeto a un objeto de 4 dimensiones es que agreguemos una cantidad que es dimensional con escala de energía lambda que una es energía y la idea que esta escala de energía nos dice cuando este objeto el operador de Weimberg de 5 dimensiones estaría indicando la escala de energía donde debería aparecer nueva física porque este objeto imagínense que es básicamente desde el punto de vista de un diagrama de Feynman si yo les digo dibujenme este objeto que está ahí ustedes 1 partido por lambda si ustedes hicieran la regla de Feynman les aparecería un leptón un leptón yo sé que no los puedo juntar porque tienen el problema de las dimensiones 5 un objeto donde su tamaño sería 1 partido por lambda el Higgs y el Higgs entonces lo que está pasando aquí es cuando vamos a llegar a un cierto escala de energía vamos a poder acceder al detalle que hace posible cómo estas líneas se están conectando por dentro y eso por eso llaman operadores o un operador de dimensión 5 implica que hay objetos dentro que le dan estructura pero a este nivel no sabemos tanto metido en el lambda como parametrizando la ignorancia sobre el mecanismo que vamos a analizar entonces ¿cuál es la gracia de este operador? primero que nada ese término tiene esta estructura y está de acuerdo con las simetrías del modelo estándar no rompe ninguna no está poniendo ningún término que no sea invariante simplemente se podría agregar el modelo estándar y tranquilo solamente que es de dimensión 5 y al ser de dimensión 5 tiene el problema que pierde el modelo estándar o una teoría de campo pierde ciertas propiedades matemáticas que se le llama la capacidad de ser renormalizable que es el hecho de que la teoría de perturbaciones las simetrías que existen a nivel que define el modelo también sobreviven después de teoría de perturbaciones y ese tipo de efectos cuando tenemos un término en el laranjiano de dimensión 5 se rompen se pierden se vuelve no renormalizable el modelo pero eso es independiente de eso veamos que más podemos sacar de información si nos fijamos en el operador de Weinberg en especial cuando el Higgs adquiere su valor de expectación solamente el término de valor de expectación el H virgulilla tiene el valor de expectación arriba y eso significa que si yo hago la contracción L barra H virgulilla eso básicamente es neutrino left handed barra electron left handed barra por el Higgs que aquí le voy a poner directamente raíz de 2 0 ese término básicamente nos está dando neutrino left por barra raíz de 2 ese término que está ahí por lo tanto si yo agarro el operador de Weinberg y veo que le sucede a este operador de Weinberg dentro o en el caso cuando estamos en torno al valor de expectación del vacío del Higgs este término nos va a tirar un término de la forma b al cuadrado partido por 2 partido por lambda por neutrino left barra neutrino left barra implicando que este término aquí me se me olvidó ponerle neutrino left estaría dándonos pie a la masa del neutrino o sea este operador que está aquí es una forma efectiva de darle masa al neutrino sin introducir ningún nuevo campo aparte de los campos que tiene el modelo estándar y sin romper ninguna simetría del modelo estándar ya que ninguna simetría de gauge del modelo estándar entonces en principio uno podría decir bueno ya tengo esto resolví el problema de la masa de los neutrinos tengo un mecanismo solo que hemos perdido esta propiedad de renormalización que es importante que los modelos lo tengan pero como les decía recién que cuando uno dibuja ese operador uno aquí tiene una ignorancia de lo que está pasando aquí en la parte central la idea es cómo yo puedo generar ese término sin necesidad de tener un operador dimensión 5 simplemente hacerlo con agregando la información faltante en forma de nuevos campos que nos permitan conectar esas cuatro patas para poder darle la masa a los neutrinos y ahí es donde aparecen los modelos que son más allá del modelo estándar porque incluyen nuevos campos aparte del modelo estándar y que dan pie a ese tipo de proceso entonces más allá del modelo del operador de Weinberg existen distintas estructuras que nos permiten hacer esto uno de los casos que vamos a analizar hoy para poder darle más a los neutrinos es lo que se conoce como el mecanismo de SISO donde el mecanismo de SISO básicamente la forma más simple SISO en inglés significa un balancín la idea la idea del mecanismo de SISO en sí es el hecho de que existe una contraparte la contraparte right-handed del neutrino que tiene una masa un término de masa muy pesado y el neutrino left-handed que no tiene un término de masa pero sí existe una interacción entre ambos en el sentido de que ninguno de ellos es autoestado de masa del laranjiano y por lo tanto por la pequeña mezcla que existe de uno con el otro el neutrino termina quedándose con una masa pequeñísima o sea el hecho de que la masa del neutrino sea muy pequeña en comparación al resto de las partículas del modelo estándar viene en parte de que existe un neutrino right-handed que es muy pesado entonces se le llama mecanismo de SISO un balancín que el hecho de que si el neutrino right-handed es pesado el neutrino termina siendo muy ligero y viceversa o sea si el neutrino right-handed no fuese tan pesado el neutrino terminaría teniendo una masa mucho más grande de la observada entonces esto se le llama mecanismo de SISO y son los mecanismos relativamente más sencillos de poder entender qué le está pasando a los neutrinos en general entonces en principio aunque existen más tipos de neutrinos de mecanismo de SISO para los neutrinos hay como tres clases de mecanismos que son los bases para poder explicar la masa del neutrino de forma sencilla después cuando uno extiende esto ya se se generan infinitos modelos pero en principio con estas tres clasificaciones uno tiene harta fenomenología y harto estudio que uno puede realizar el primer tipo el que se conoce SISO tipo 1 y el hecho que agrega un neutrino right-handed a la fórmula del modelo estándar es modelo estándar más un neutrino right-handed ya sabemos que el neutrino right-handed al ser un neutrino no va a tener carga eléctrica pero que otras características las vamos a ver a continuación en este caso la masa del neutrino vendría siendo proporcionar al VEV del Higgs al acoplamiento cuadrado del Higgs del acoplamiento entre el Higgs el doblete electrónico y el neutrino right-handed y partido por la masa del neutrino right-handed del N de tal manera que para que el neutrino sea chiquitísimo de 0.1 electron volt sabiendo que la masa del Higgs es del orden de los 240 y tanto giga electron volt eso lo podemos poner de orden 1 básicamente la masa del N tiene que ser de 10 a la 12 giga electron volt o sea una escala de energía súper alta para poder darle sentido a la masa del neutrino otro tipo de mecanismo se le conoce como el mecanismo de sisotipo 2 y aquí no se está introduciendo ningún neutrino right-handed extra solamente se agrega un nuevo campo escalar que se le llama un triplete de Higgs que es básicamente un campo que tiene isospin 2 en vez de isospin en vez de un doblete ahora un triplete en vez de tener isospin 1 como el doblete de Higgs tiene isospin 2 entonces un objeto con isospin un poquito más grande con hipercarga y la idea es que cuando el Higgs rompe se produce el mecanismo de Higgs el Higgs adquiere un valor de expectación y el triplete de Higgs también contribuye al rompimiento espontáneo de la simetría de tal manera que la combinación de ambos Higgs los VEF de ambos Higgs terminan contribuyendo a la masa del neutrino imagínense que esto va a ser neutrino neutrino y el VEF del este eso básicamente nos va a dar el término de masa para los neutrinos en este sentido no necesitamos incluir un neutrino reagente basta simplemente con un nuevo campo escalar y el tercer tipo de los que estamos vamos a comentar hoy día son el sisotipo 3 que en vez de tener un neutrino reagente se agrega otro ferbión pero este objeto es un triplete de su 2 también sin hipercarga de tal manera que uno también puede generar la masa del neutrino de la misma forma que en el caso del neutrino reagente pero el hecho de que el sigma sea un objeto que tenga una estructura de su 2 un poco más grande significa que aparte de la componente neutral del triplete o sea de una partícula neutral que aparece en el triplete aparecen también compañeras que son partículas cargadas eléctricamente de tal manera que es del punto de vista de un acelerador este tipo de modelo es mucho más fácil de ver porque van a aparecer partículas cargadas mientras que en el caso del neutrino reagente aparece un neutrino reagente que no lo ve nadie y este también hay partículas de hecho aquí aparecen partículas cargadas dos veces eléctricamente que son mucho más favorables de ver un colisionador de partículas que en estos casos entonces de las tres versiones estas tres versiones dan una explicación a la masa del neutrino cada una con sus pros y sus contras del punto de vista de cómo observarlos en un acelerador entonces vamos a centrarnos ahora solamente en el CISO tipo 1 que es el modelo más fácil y el que le da un poco el nombre de por qué se le llama CISO al mecanismo del CISO para esto vamos a tener que tomarnos en consideración que en este escenario aparte de las partículas del modelo estándar vamos a introducir un campo de neutrino o neutrino radejante o un cinglete de SU2 donde desde el punto de vista de SU2 este objeto es un cinglete aparte como sabíamos que L barra H virgulilla tiene hipercarga cero por lo tanto va a tener hipercarga cero también entonces digamos del punto de vista de la estructura de grupo que tiene el CISO tipo 1 el neutrino radejante es completamente un fermión que es completamente cinglete lo que a veces se le llama como neutrino estéril porque no tiene ningún tipo de interacción con ningún término salvo lo que se va a mezclar con el neutrino activo o los neutrinos que vienen de los dobletes leptónicos ¿qué más? bueno el neutrino es cinglete y tiene cero hipercarga y si nosotros incluimos el lagrangiano en el lagrangiano a nuestro neutrino radejante va a aparecer un término similar al del caso del quark en el caso del quark teníamos el up radejante aquí aparece nuestro neutrino radejante aquí este es el término medio conjugado pero el hecho de que el neutrino radejante no tenga ninguna otra carga porque no tiene carga de su2 y no tiene tampoco hipercarga yo puedo escribir este término que no rompe ninguna simetría extra que sería el término de mayorana para el neutrino radejante de tal manera que nuestro lagrangiano que está acá va a ser un poquito más complicado de visualizar pero tenemos esta estructura que está acá lh,nr el hermítico conjugado y mn partido por 2 por nrc barra nr etc etc que va a ser lo interesante de este modelo en sí el hecho es que pasa posterior al rompimiento espontáneo de la simetría y en este caso cuando se rompe la simetría y eso significa que el Higgs aquí era un Bep este término que está acá el Yukawa D va a recibir una contribución del Bep del Higgs partido por raíz de 2 y esto es lo que usualmente nosotros le llamamos masa en el caso del electrón podía ser la masa del electrón en nuestro caso nosotros a ese término le vamos a llamar md porque si lo vemos por estructura se parece a un término de masa de Dirac o sea si vamos de nuevo al inicio de la este término que está left, right, right, left está acá left, right, right, left esto sería un término de Dirac y el md viene por masa de Dirac Dirac mientras que el término para el neutrino right-handed tiene un término de mayorana entonces primera cosa mayorana primera cosa importante que en este mecanismo en el cisotipo 1 nosotros tenemos el neutrino right-handed que es de mayorana el neutrino left-handed que no tiene masa pero existe un término de interacción que mezcla el neutrino left-handed con el neutrino right-handed por lo tanto si se acuerdan lo que pasaba por ejemplo con el con el bosón B y el W3 que necesitábamos diagonalizar ese lagrangiano para encontrar el A y el Z acá tenemos que hacer lo mismo tenemos neutrinos en la base de Gage neutrinos right-handed y neutrinos left-handed y queremos encontrar los neutrinos de estado en masa que va a ser el neutrino 1 y el neutrino 2 que son los que se propagan por el espacio entonces simplemente para que tengan un recordatorio para que no se confundan en términos recuerden que el neutrino right-handed es un B-spinor que es similar al chi y el neutrino right-handed es un B-spinor similar al chi en la notación que le puse al inicio que otra cosa importante de este lagrangiano y aquí es cuando uno dice como estos términos empiezan a aparecer y se empiezan a formar estructuras tan bonitas por ejemplo este término que está acá el que estoy analizando aquí tengo este término menos MD neutrino left-handed barra neutrino right-handed que está acá esto que está acá desde el punto de vista de índice espinorial no tiene índice espinorial desde el punto por lo tanto esta básicamente es un número complejo entonces como un número complejo como es un número yo le puedo tomar el transpuesto y no voy a afectar nada porque un número complejo transpuesto sigue siendo el mismo número complejo no es lo mismo que hacer conjugado o hacer DAGA entonces básicamente básicamente si yo hago neutrino DAGA NR viene siendo igual al neutrino L DAGA NR transpuesto y como la estructura adentro sí tiene efecto sobre transposición tenemos NR NL conjugado y aquí nos tenemos que acordar de una cosa interesante que la definición de campo conjugado carga es C por phi conjugado entonces y que C menos 1 C es igual a 1 entonces yo puedo meter aquí al medio un C N C menos 1 C neutrino left conjugado y este objeto que está acá se me transforma en el neutrino conjugado de carga del neutrino left-handed y este objeto que está acá se va a transformar también en el neutrino radish-handed conjugado pero Daga de tal manera que este objeto que está acá que era el que estábamos analizando termina siendo lo mismo pero escrito con 2 C adentro dando vuelta a los campos left y right pero poniéndole conjugado de carga ¿qué va a ser importante? ¿por qué estoy haciendo esta cosa? primero que nada como este es un número ese número yo lo voy a poder escribir como un medio un medio del primer número más un medio por su transpuesta simplemente lo voy a separar en dos mitades entonces construyendo una estructura por eso por eso dice ¿pero por qué lo está trabajando así? ¿cuál va a ser la gracia de esta estructura que estoy formando? primero que nada que como yo tengo dos campos dos fermiones los voy a agrupar según su helicidad según su si son left-handed o right-handed en primer caso si los considero solo los left-handed yo sé que son left-handed el neutrino left-handed como tal y el neutrino right-handed conjugado conjugado de carga porque cambia la helicidad del objeto entonces estos dos objetos son left-handed y por lo tanto se pueden mezclar los puedo los puedo trabajar nosotros siempre habíamos hecho ejemplos como con los bosones Z y W o sea con el bosón B y W3 o con el fotón y el Z o a veces con dos escalares y este es un caso que se hace con los fermiones ¿cuál va a ser la gracia de ese término? primero que nada el hecho es que este lagrangiano que está acá con MD neutrino left daga NR lo que sea lo voy a poder escribir en términos de este vector o columna donde pongo mis neutrinos left-handed o mis campos left-handed de la siguiente manera vamos a tener un medio menos un medio del neutrino left C conjugado NR conjugado y un objeto que va a ser una matriz de masa donde esta matriz de masa tiene la estructura que tiene un cero en la parte de los neutrinos left-handed ya que no existe ese término en el lagrangiano MD en los términos entre neutrino left-handed y NR y neutrino left-handed conjugado de carga y NRC que son estos dos MD y un tercer término que es la diagonal que tiene que ver con los neutrinos right-handed que es el MN cuál es la gracia de este término primero que nada que aquí agrupé todos los left-handed aquí agrupé todos los que son serían como los left-handed barrados básicamente estoy construyendo un término de masa de mayorana de este de este estilo en mi lagrangiano simplemente que tengo dos espinoles ese es la única el único extra o el único inconveniente que estamos viendo qué cosa es importante de este asunto que yo lo voy a poder esta matriz a través de rotaciones U-U-Daga por ejemplo U-U-Daga sin complicarnos tanto la existencia de esto vamos a poder diagonalizarlo y la diagonalización de esto nos va a dar que los neutrinos de masa tienen una cierta componente de cada campo el neutrino neutrino de masa 1 que va a ser el que tenga una masa definida diagonal va a ser una cantidad proporcional al neutrino left-handed al neutrino que es el neutrino electrón montado y una subcomponente dada por el neutrino right-handed por el campo right-handed conjugado a carga que es proporcional a MD partido por MN si MN es muy grande esto es una componente chiquitísima entonces digamos que el primer neutrino casi no tiene neutrino right-handed pero lo suficiente para darle sentido a lo que vamos a ver a continuación mientras que por otro lado el neutrino right-handed 2 como él básicamente el contrario tiene casi todos sus componentes dadas como neutrino right-handed y casi nada como neutrino left-handed que es lo importante acá lo importante es que la masa del primer neutrino del neutrino uno del neutrino que es casi 100% neutrino electrón mon o tau su masa va a depender de una fórmula bastante sencilla del cuánto vale numéricamente MD al cuadrado partido por MN entonces si MD está en la escala de los bueno lo tengo acá abajo si MD está en la escala de los giga electron volt como el resto de las partículas del modelo estándar y la masa del neutrino está del orden de 0.1 electron volt entonces eso implica que el MN tiene que ser más grande que 10 a la 11 giga electron volt esto imagínense que la escala de Planck está como a día a la 12 12 o más giga electron volt dependiendo de cómo estemos midiendo el asunto y eso significa que en principio el segundo neutrino que es casi 100% el neutrino right handed implica que tenemos una partícula muy pesada que se fue a la escala donde la física del modelo estándar más que seguro hay nueva física a esa escala de energía también no hay colisionador de partículas que podamos ir hasta una escala tan grande pero la importancia que esto nos está indicando de que el modelo estándar tiene una forma o en este caso hay una forma sencilla de implicar de generar más a los neutrinos agregando simplemente un nuevo un neutrino right handed que no se había considerado anteriormente ¿cuál es el rol de este neutrino right handed? o sea aparte de darle más a los neutrinos el neutrino right handed se vuelve muy importante para o por lo menos uno de los mecanismos que se propone como una forma de poder explicar lo que se llama la leptogénesis que eso significa que está asociado con la asimetría materia antimateria antimateria ya que el neutrino right handed va a tener lo que se conoce va a poder proporcionar una fuente de violación de CP el universo temprano y lo que va a poder generar que el universo se cargue a tener más materia y no tanta antimateria y de esa manera no hay una podemos explicar por qué hay una cantidad tan grande de por qué primero la antimateria no se ve formando estructuras comúnmente en el universo y por qué hay una densidad de no me acuerdo cuánto es 10 a la 8 fotones por cada varión en el universo o sea el hecho de que existan muchos fotones dando vuelta el fondo cómico de microondas etcétera y tan poca materia en comparación al número de fotones es una indicación de que en el universo se produjeron tal vez las mismas cantidades materia y antimateria comenzaron a aniquilarse y por una pequeña asimetría sobrevivió solamente un grupo de materia y la antimateria desapareció completamente eso se logra básicamente cuando uno estudia lo que es el universo temprano las primeras etapas posterior al Big Bang y cuando se logran lo que se logran las condiciones de Sakharov para poder tener este efecto primero que nada si uno tiene un gas o un plasma que está en equilibrio termodinámico da lo mismo la asimetría antimateria sería exacto no existiría la asimetría básicamente porque está en equilibrio termodinámico el hecho de que existan las condiciones de Sakharov nos dice que si estamos en un universo que está en expansión y aparte hay una fuente de violación de CP producida porque hay una pequeña asimetría entre el neutrino y el antineutrino por decirlo así eso más el hecho de que estamos fuera del equilibrio y el universo está expandiendo provoca que puedan haber pequeñas asimetrías entre uno y el otro entre una población y la otra entre un gas y el otro de tal manera que cuando se empiezan a aniquilar terminamos con un universo hecho de materia y no de antimateria ni en las mismas proporciones o un universo solamente hecho de bosones en el caso de que no hubiera existido esa asimetría entonces el rol del neutrino right-handed primero tiene la importancia de que esté a una escala de masa donde ese fenómeno se puede ocurrir y puede explicar o propone un experimento un mecanismo de poder explicar esta asimetría observada del universo entonces por eso se vuelve importante ahora vamos a ver así de forma rapidita lo que son los CISO el resto de los CISO el CISO tipo 2 como yo les decía es agregar un triplete de Higgs un campo escalar que adquiere V con ese delta 0 y básicamente el término que está acá no necesita agregar ningún neutral right-handed porque usa simplemente los mismos dobletes leptónicos más el delta básicamente aquí la masa la gracia que tiene esta masa de que la pequeñez de la masa se puede obtener en parte por el acoplamiento que existe entre los dos Higgs y el delta y que la masa que está abajo al ser una masa al cuadrado la masa del triplete este del M delta al ser al cuadrado no es necesario que esté a 10 a la 12 puede estar a 10 a la 6 GB porque de a la 6 al cuadrado no es de a la 12 para explicar el 0.1 entonces en ese sentido lo bueno que tiene este tipo de mecanismo es que los escalares están a escalas que son accesibles vía un colisionador de partículas no se han observado se buscan pero si llegan a aparecer y observamos un escalar neutral más un escalar cargado y aparece un escalar doblemente cargado sería una señal de que este tipo de modelos podría estar respondiendo a la necesidad de poder cómo explicar o cómo generar masa a los neutrinos del modelo estándar a los neutrinos masivos que se observan en el modelo estándar el otro modelo que es el cisotipo 3 como les decía es un triplete fermiónico de SU2 sin hipercarga tiene esta estructura tienen los campos ahí me falta un signo tienen los campos sigma cero que son nuestros fermiones neutrales y dos que son cargados y la estructura es bastante entretenida porque esta estructura ustedes no la han visto en el modelo estándar usualmente no se ven tripletes en el modelo estándar solamente tenemos dobletes cingletes y los únicos tripletes que hay de SU2 en el modelo estándar son los W1 W2 y W3 porque esta es lo que se conoce la representación adjunta del grupo de SU2 este triplete que está acá está en la representación adjunta sería como un pariente fermiónico de los W123 pero pero no es parte de lo por eso se propone como un modelo más allá del modelo estándar ¿cuál es la gracia acá? aquí igual tenemos el objeto que tiene que ser una masa muy grande para poder explicar la masa del neutrino pero la gracia que tiene es que tenemos partículas cargadas y esas partículas cargadas pueden tener un rol en distintos aspectos bien y el último modelo que vamos a ver hoy antes de que hagamos el ejercicio el hecho que no necesariamente cuando uno habla de que el número leptónico no es parte de la simetría del modelo estándar se puede considerar o sea en estos casos en los modelos que les acabo de mostrar los ISO directamente el número leptónico no es parte del modelo y está roto porque aquí si consideramos si el L tiene número leptónico 1 el LC tiene número leptónico menos 1 el L barra también tiene menos 1 entonces esta cosa que está acá tiene número leptónico menos 2 y el delta no tiene el número leptónico porque es un Higgs un escalar entonces esos términos que le dan sentido a la masa del neutrino rompen por decirlo de alguna forma el número leptónico en dos unidades entonces como está el mecanismo de Higgs nace una idea de que quizás el número leptónico si es una simetría de la naturaleza o sea si existe el número leptónico a escala muy alta de energía el número leptónico si es una simetría del modelo simplemente de que a nuestra escala está rota espontáneamente como el bosón de Higgs o el mecanismo de Higgs rompió la simetría SU2 cruz 1 para darnos la U1 electromagnética quizás existe otro bosón otro escalar que genera un mecanismo espontáneo de simetría que rompe la simetría del leptón y nos quedamos con la simetría rota a nuestra escala donde vemos que el neutrino tiene más etcétera etcétera del punto de vista práctico este modelo se le conoce el modelo de mayorón que es el rompimiento espontáneo de la simetría leptónica y la idea de que el lagrangiano en este escenario nosotros tendríamos el mismo término del sisotipo 1 y el término de mayorana del neutrino right-handed está en vez de aparecer el término de masa directamente aparece un campo escalar donde ese campo escalar eventualmente adquirirá un valor de expectación del vacío y generará el término del neutrino right-handed del sisotipo 1 es una forma explicar de forma elegante cómo nace el sisotipo 1 a través de un rompimiento espontáneo de la simetría de la misma manera que en su momento se explicó cómo nacía el electromagnetismo desde el rompimiento espontáneo de la simetría de la simetría electrodébil del dsus 2 cruzo 1 en este caso cómo explicamos el mecanismo que le da masa a los neutrinos a través de un rompimiento espontáneo de la simetría cuál es lo importante con el modelo de mayorón primero que nada no estamos rompiendo ninguna simetría a mano la estamos rompiendo de forma espontánea entonces nos estamos sacando un as bajo la manga que otra cosa importante es que dentro de las componentes de nuestro campo escalar extra aparte del campo que sería el campo escalar aparece otro campo que es un pseudo escalar que es el mayorón y se le llama mayorón porque está relacionado con la masa de mayorana del neutrino right handers le hace nombre pero más que ser un campo extra que uno dice bueno estoy agregando modelo no lo puedo observar ni nada es el hecho de que el mayorón en principio puede tomar el rol de candidato de materia oscura en este caso o sea en el escenario entonces por ejemplo la idea de cuando uno considera el mayorón a la parte pseudo escalar como un candidato de materia oscura es que tiene varias características que lo hacen buena primero que está acoplado débilmente al modelo estándar porque la única forma de que el mayorón interactúe es a través del término decisor que ya es muy chico o sea la forma de que el neutrino right handers interacciona con el neutrino left handers a través de esta mezcla y esa mezcla es infinitamente pequeñita como la única forma que tiene el mayorón de desintegrarse es a través de estos neutrinos su tiempo de vida media es extremadamente larga muchos órdenes de magnitud más grande que le da al universo que lo haría meta estable no es una partícula estable sino que puede tomar el rol de materia oscura porque lo que lleva del universo no ha desintegrado tiene señales observables de decaer a neutrinos y también de decaer a fotones desintegrarse en fotones muy lentamente que permitiría ser observado esto estaría en la escala de los rayos X observatorios tipo Chandra o cualquier observatorio que mida el flujo de rayos X que vengan de zonas del centro galáctico asociados con clúster de galaxias podría eventualmente medir este tipo de señales desde un caso de un mayorón como candidato de materia oscura pero tiene un problema esencial este modelo que es el hecho de que el mayorón viene siendo el bosón de Nambu de Nambu Goldstone por lo tanto un bosón sin masa excepto que si puede obtener masa a través de lo que se conocen como efectos de escala de Planck o sea el hecho de que este objeto ocurra a una escala tan grande si puede obtener una masa proporcional a la escala o sea suprimida por la escala de Planck o sea para que entonces por lo tanto el mayorón tiene una masa chiquitita no puede tener una masa demasiado grande y tiende a ser en la escala de los mega electronvolt o los kilo electronvolt entonces por ejemplo en este gráfico lo que tenemos es el tiempo de vida media el ancho de caimiento perdón versus la energía de los fotones que en este caso sería la energía sería la mitad de la masa del mayorón y lo que vemos aquí con los puntos azules serían básicamente donde se esperaría ese tiempo de vida media mientras que las líneas que están acá serían los flujos observados por los distintos experimentos y uno podría ver que hay algunos puntos que están excluidos porque no se ha observado el mayorón pero otros están en el rango que eventualmente podrían ser estudiados entonces la gracia del mayorón tiene ese asunto ya y para pasar después al ejercicio para terminar con esta parte del mayorón la otra clase vamos a ver un poco de materia oscura propiamente tal escribir cómo sería el potencial escalar del mayorón sabiendo de que una de las gracias del modelo con mayorón es que existe una simetría u1 asociado al número leptónico que se tiene que satisfacer a nivel del potencial escalar entre el S y el Higgs y aparte los términos del del laranjiano que son estos entonces aquí falta también este laranjiano agregar el potencial y cómo están relacionados al Higgs con el con el campo con el escalar de donde sale el mayorón eso entonces vamos a parar aquí para poder hacer el ejercicio vamos a poner stop recording do do Gracias.